Este es un día como hay, pero en diferentes fechas, 16 de febrero. El 16 de febrero de 1933 nace el cineasta y político argentino Fernando Pino Solanas. Y en 1943 nace Merilina Ross, cantante y actriz argentina. Y en 1959 Fidel Castro es designado primer ministro de España. Información 16 de febrero.